Hoy tenemos la Tornado Van 2022 recién llegadita y bueno vamos a preguntarle aquí al tremendísimo Jonathan. Jonathan, ¿qué nos puedes decir de esta bonita camioneta? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos Carlos? Bien, principalmente hay que destacar la capacidad, hay que destacar la plataforma, hay que destacar todo lo que nos va a ofrecer esta nueva camioneta con su potencia, más que nada. Es nueva, ¿verdad? En la línea del catálogo de Chevrolet. Exactamente, de hecho no teníamos en Chevrolet algo que ofrecer en este segmento, es una camioneta completamente nueva que va a llegar a competir tanto en funcionabilidad, en practicidad y en precios, viene muy muy bien. Perfecto, Tornado Van 2022 viene a competir con los que están ahorita ya en el mercado, le decimos adiós a la Tornado Pickup. Sí, efectivamente, Tornado Pickup sale en 2020, fue su último año, ya no la vamos a tener, viene como tal ahora esta nueva plataforma que si bien viene siendo el mismo nombre, se le agrega como tal una van. Toda la gente quiere saber el precio, saber lo que nos interesa mucho, la gasolina, cuánto va a gastar, no sé si nos quieras platicar. ¿Cómo no? Principalmente traemos en Tornado Van un motor 1.5, viene con 4 cilindros y es transmisión manual de 5 velocidades. En cuanto al rendimiento, está excelente porque en carretera te maneja hasta 19.2 kilómetros de rendimiento por litro. Ya en combinado bajamos a 16, pero la verdad que sigue siendo impresionante el rendimiento. Oye, y algo que toda la gente va a preguntarse, no, bueno, ya no está la Tornado Pickup, ahora está la Tornado Van, pero esta camioneta, entonces, no trae lo mismo que la antigua Tornado Pickup. Vamos a, bueno, principalmente vamos a cambiar la plataforma para acceder a más capacidad de carga, porque ahora en Tornado Van tenemos hasta 650 kilos de capacidad de carga. Tenemos también un respaldo, una pared como tal detrás de la parte de los asientos, para evitar que la carga se nos vaya a hacer. Un guardacabina más o menos, tipo guardacabina. Exactamente. Ya viene, ya viene. Ya, ya viene incluido, no hay que accesorizarlo, no viene aparte, ni mucho menos, ya viene incluido desde su versión inicial. Hablando precisamente de eso, los accesorios, obviamente cada quien, el que la va a comprar, la va a usar para trabajar, pero cada quien tenemos especificaciones diferentes, ¿no? Entonces, en cada caso, si vamos a tener, no sé, vamos a, pues tantas cosas, ¿no? Sí. Van a vender ustedes un kit o varios, más bien varios kits para... Varios paquetes, así es. Paquetes para diferentes... Sí, más que nada para la necesidad de clientes. Siempre tratamos de buscar, acomodarnos a las necesidades de nuestros clientes. Entonces, vienen, como tal, almacenamientos, vamos a llamar compartimentos como accesorios que se le pueden agregar para distintos tipos de almacenada que pueden ser compartimentos un poquito más pequeños o también tenemos, como tal, en la base de la Tornado, una plancha, como tal, en todo el piso que viene, lo mencionaba Carlos, podemos sacarla como tipo cajonera. Estaba viendo, la verdad es que los accesorios que trae esta camioneta están muy versátiles, vamos, es dependiendo de la necesidad que tengas, es espacio para almacenamiento y para carga y traslado de producto. Así es. Algo que se me hizo muy interesante, que no sé, creo que es una ventaja sobre la competencia, son sus accesos. Estaba viendo que tiene tanto accesos por cualquier lado, o sea, por donde la quieras cargar. Por lo que es. Generalmente, este tipo de vehículos tienen el acceso trasero, cancelados los laterales, o tienen un lateral. Únicamente. Y en este caso, pues, obviamente, tienes la opción de cualquiera de los dos lados, puedes estar accesando la unidad. Así es. O la parte trasera, o sea, está muy amplia en esa parte y muy versátil. Oye, Jonathan, pues ahora sí que no importa si tienes una lavandería, si tienes una pastelería, o si llevas herramientas, o hasta un taller portátil. Sí, la verdad que viene, como decía Carlos, viene muy práctica para cualquier tipo de negocio. Cualquier tipo de materiales, de mercancía que quieras manejar, la Tornado Bank viene perfecta para tu negocio. Ya lo decía, accesos por todos lados. Viene bastante amplia en cuanto a capacidad de carga. Viene muy económica en gasolina. Viene accesible, o sea, muy, muy accesible en cuanto a precio. Es una maravilla y ya viene como en 2022. Vamos a recomendarles ahora sí que a las grandes compañías de telecomunicaciones que ya se compren esta camioneta, ¿no? Ya dejen al pobre Spark. Sí. O sea. Bueno, ya lo van a dejar porque ya no. Oye, Jonathan, me imagino que también va a tener parrillita arriba para traer escaleras y todo, ¿no? Trae lo que es área de carga. Yo vi por ahí que tenían varios accesorios. Algo también que se me hace muy coquetón es que la capacidad de carga en el interior. Creo que estaba leyendo que son 3.3 metros cúbicos. Exactamente. O sea, es el volumen de carga que puedas tener ahí. No es como que digas, ah, está cerrada, no me cabe. Exacto. Entra perfectamente ahí un refrigerador. Y algo a destacar, por ejemplo, contra nuestra Tornado Pickup, era que básicamente tu mercancía la podías llenar hasta donde cabía la caja, hasta donde sobresalía. Podías inclusive un poquito, pero con 3.3 metros cúbicos puedes llenar básicamente el doble de lo que llenábamos con Tornado Pickup. Y la capacidad de carga, ¿no? 600 kilos, un poquito más. 650 kilos de capacidad. Está increíble. De repente mucha gente a lo mejor dice, no, a mí me gusta la Pickup y bla, 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 pero hay que probarla y sobre todo lo que está ahorita en el mercado, ¿no? La dimensión del tiempo, vamos, ya tienes servicio para todo, ¿no? La lluvia, aquí los aeronazos, las regales. Si te haces un producto que se te puede dañar por el agua, por el ajá, por el aire. Ya no te tienes que preocupar por eso. Hasta donde la dejes allá afuera, ¿no? Exactamente. Jonathan, ahora sí, dinos, ahora sí que lo importante, el precio y cómo nos la podemos llevar, porque ya sabemos que hay lista de espera, pero dinos, dinos, este, antes de que se acaben. Principalmente, recordemos que trabajamos en cuanto a promociones mensuales, traemos una muy buena oferta, el precio inicial es de 276 mil 900. Ok. Traemos un descuento ahorita en septiembre, baja hasta 267 mil 900. Algo muy importante a mencionar es que nosotros, la ventaja de estar en frontera es que facturamos con el precio al IVA del 8%, agregándole el descuento, quitándole el IVA al 8%, nos estaríamos facturando con 249 mil pesos. No, pues ya, dame una. Tiene muy competitiva. Nada más una. Sí, oye, ¿hay modelos diferentes? ¿Hay versiones diferentes? No, viene Tornado Banco como cargo LS, es una única versión, pero la tenemos en dos colores, viene como tal en color blanco, que ya la estaremos viendo, y en plata metálico. Que son flexibles para lo que son el negocio de la rotulación, o sea, que la puedas personalizar para tu gusto. Claro, y luego les voy a decir dónde la lleven para ponerle ese logotipo. Sí, la recomendación. Oye, bueno, entonces, pero igual, muy importante, esos accesorios que dijimos, ¿los van a vender ustedes? Sí, aquí directamente, de hecho, con nosotros lo puede consultar, aquí lo podemos agregar al financiamiento, los puede pagar de contado, lo que necesite, no tiene que ser todo como tal, puede elegir en cuanto a lo que vaya a necesitar tu negocio. Tenemos planes de financiamiento desde un 10% del valor de la unidad, en este caso te voy a estar pidiendo prácticamente 25 mil pesos de enganche, básicamente no es nada. Y en el financiamiento manejamos desde uno o hasta cinco años de crédito, lo que mejor se adapte a ti. ¿No está muy bien? Oye, ¿la garantía la dijimos? No, la garantía la estamos manejando desde tres años o hasta 60 mil kilómetros, en este caso es lo que suceda primero, y pues la garantía es en todo lo que sea tres motriz o falla de fábrica. Te cubre que es motor, suspensión, transmisión, cableado, todo guay, guay. Te pregunto eso, Jonathan, porque de repente cuando sale un modelo nuevo, que no está probado todavía, nueva plataforma, realmente no sabemos a qué nos vamos a tener de antes, pero la garantía entonces es muy importante. Sí, puedes quedarte tranquilo en realidad, la verdad que sí, como dice, tenemos ese miedo de, ay, es algo nuevo, no sabemos cómo va a venir, qué fallas va a tener, pero independientemente de cómo vaya a venir, te vamos a cubrir en cuanto a garantía, no tienes que estar preocupado. ¿Aire acondicionado, todo? Traemos aire acondicionado. El equipamiento, ¿el equipamiento cuál es? Bien, traemos aire acondicionado, trae radio, trae también USB para carga, las ventanas son manuales, pero traemos la llave eléctrica, como quien dice, las puertas sí son eléctricas. Ahora, el rin es un rin de aluminio de 14 pulgadas, no es un rin de acero con tapa, es un rin de aluminio como tal. O sea, tiene cierta vista, vamos. Sí, 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 exacto, no es como tal, a lo mejor sí la vas a ver para trabajarla porque es para lo que está hecha, pero tampoco se va a ver fea, obviamente. Veo que tiene faros de halógeno y son ajustables a la altura, ¿no? Sí, a la altura, exactamente. Sí, traemos dos bolsas de aire, traemos frenos ABS, que es importante para las cuatro ruedas y algo de lo que hay que destacar es que trae un sistema de distribución de frenado. ¿Para qué nos va a funcionar? Dependiendo la carga que traiga, si traes mucha carga en la parte trasera o si vienes sin carga y a lo mejor con dos pasajeros, este sistema va a distribuir dependiendo, va a detectar la necesidad de dónde hay que frenar más. Además, básicamente va a poner más freno en las llantas traseras o va a frenar más en las llantas delanteras, dependiendo de qué tanta carga traes. Perfecto, Jonathan, pues si quieres decir ahora sí que te llamen a qué número, que vengan a dónde. Estamos ubicados aquí en Triunfo de la República y Francisco Márquez, Chevrolet Zaracho. Pueden contactarme directamente al 656-385-2786. Me contactan, pueden pedir cotización por correo electrónico también, que eso lo estaré poniendo. Y como tal, al WhatsApp le pueden enviar la cotización, podemos agregar la lista de espera y pues lo que necesiten. Todo es un buen producto. Vamos a probarla, ¿no? Exacto. ¿Cómo no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!